Farsante, por ejemplo, me obligó a ponerme en un lugar como actor más disponible, más rápido, más veloz, no por eso menos eficiente. No digo que lo haya sido, pero si no lo fui, no fue por la libertad, fue por otro tema. Entonces cuando en Caro Red me siento en los ensayos donde mis pruebas, las cosas que voy probando, tienen un actor afiatado, que está más dispuesto. Y digo, qué suerte que mi actor estaba tan entregado y no crítico, y como con una intuición, yo diría, más directa y sin tanta embajador entre intuición y acto, más en directo. ¿Y cómo te decidiste así concretamente? Mirá, yo me decidí varias veces en mi vida. Hoy por hoy entiendo que cada vez que salgo al escenario, me encomiendo y de alguna manera tomo una decisión en cada función. Me gusta pensar que en nuestro oficio esa decisión es un hecho diario, constante, que no hay que darlo como un carné, porque un día te enterás que venció y vos seguiste como un corrupto utilizándolo. Y yo, en verdad, hoy por hoy lo entiendo que todos los días me vuelvo a preguntar, pero yo creo que una vez que Agustoni, Luis Agustoni, me echó, al final del primer año del conservatorio, yo era tan bravo, pero bravo, pero bravo, bravo, con mucha, un bravo blanco, digamos. Era bravo, era bravo, yo tenía 16 años y me quería comer el mundo y nada, estaba tan convencido de mi existencia, ¿entendés? Que quería imponerla a toda costa. Y me parece lindo que uno quiera imponer su existencia, pero a veces, como dice Rodko, hay que estar formado para eso. Porque dice, no, tu existencia es como un vidrio que corta, pero no sirve para nada. Entonces yo, Agustoni, a todos se evaluó técnicamente. Y me dijo, mirá, yo vos no te voy a evaluar técnicamente. Yo vos te voy a evaluar por los quilombenos y difíciles que sos. Dice, así que si el año que viene no cambiaste, no vuelvas a este lugar. Y yo, en vez de que me sentí profundamente herido, dije, por supuesto que no voy a evaluar. Y dije, yo voy a dedicar a la medicina. Y entonces, en diciembre, me fui a una clínica a trabajar, en una clínica en la parte de admisión. Imagínate lo que era la clínica. Yo tenía 16 años y yo era el que admitía la noche a los enfermos. Una cosa increíble. Y ahí, en la clínica, estudiando para dar la última materia de quinto año libre que yo tenía. Yo había rendido quinto año libre. Vi el libro que estaba estudiando, creo que vi, química. Me vi en la clínica esa y dije, Julio, lo único que te pidieron es que cambies un poco tu temperamento. Si cambiás un poco eso, zafás de esta clínica y de este enorme error que vas a cometer. Y me senté conmigo mismo y dije, bueno, está bien, voy a intentar cambiar. Y ahí fue cuando decidí, por lo menos, mentir acerca de mi naturaleza. Qué bueno. Y esas cosas que se veían, ocultarlas un poquitito, hasta que tenga el conocimiento para que puedan volver a salir.